Rocking my penis, putting suckers in penis Down, 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 down Películas para ver con la novia, con el novio, con los cuates, con toda la familia y hasta de llanero solitario El rollo es ver cine y aquí te tenemos un poquito de todo en cuestión cinematográfica Y como ya es costumbre arrancamos con algunas noticias del séptimo arte Pues resulta que los cuates que organizan el Oscar corrieron al productor Brett Radner Después de haber hecho un comentario algo homofóbico Dijo que los ensayos eran para maricones Después de eso todo mundo puso el grito en el cielo Así que lo hicieron que se le disculpara y después le dieron una patada en el trasero O sea que me lo corrieron Y como Eddie Murphy iba a ser el conductor pues resulta que renunció ¿Por qué? Porque son compadrísimos estos dos tipos Así que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se le ocurrió la original idea de irse por lo segurito Y anunciaron que el anfitrión será Billy Crystal por novena ocasión en la historia del Oscar Lo que parece una garantía Ya viene la cinta de Bond James Bond Daniel Craig nuevamente va a ser el agente 007 Y ahora al que le toca ser el ojete de la película será el español Javier Bardem Se tiene pensado que esta película se estrena en octubre del año que entra Lo cual va a coincidir con el 50 aniversario de la primer movie que se hizo de este tipo de traje y corbatín Ya se está cocinando una nueva movie donde un chingo de guerreros descamisados y photoshopeados salen a romperse la madre Es la secuela de 300 llamada La Batalla de Artemisia Donde se rumora que Gerard Butler todavía va a tener una nueva participación Por si algunos no se acuerdan el personaje de Butler, Leonidas, lo acribillan al final de la película Así que tal vez salga en tipos flashbacks o como Fantasma o en alguna estampita tipo Santito No lo sabemos pero de que sale, sale Cambiando drásticamente de tema y de género Hablemos de lo que ya desde ahorita puedes ver en el cine Muchos pidieron que habláramos de esta película Es una comedia, la hace Adam Sandler y se llama Jack and Jill Compliments de Mr. Pacino What? This is insane, man, you gotta call him From Columbia Pictures All you gotta do is make contact That's all Oh, whoa Oh my God I'm sure you have others Ah, you'd think it, but oddly enough I don't Family is forever Daddy, you know how to jump rope Who were the double dutch kings? Wow Adam Sandler, Katie Holmes, Eugenio Derbez Ready for the best mexican food you ever had? I never had mexican food Never had mexican food That's chile relleno It looks like a kanish Esta es la historia de unos gemelos Él es Jack y ella es Jill Ambos interpretados por Adam Sandler Donde el hombre recibe la visita de su carnala Que por cierto es bastante irritante Pero en el camino él aprenderá a valorarla Lo bueno, tiene mucho humor Y la marca ya particular de la productora Que formó Sandler con sus amigos Llamada Happy Madison Y obvio cuenta con la actuación de nuestro paisano Eugenio Derbez Para muchos, el mejor comediante mexicano en la actualidad Este es su primer papel importante en Hollywood Y de hecho hace dos personajes El de un jardinero mexicano Y el de su abuela Que es algo así como una combinación entre Longe Moco y Armando Hoyos Aunque para mi gusto su participación fue muy buena Pero muy corta Lo malo, la comedia de Adam Sandler muchas veces se basa en chistes que podían caer en el pastelazo Además, todo el tiempo se la pasa gritando Y eso podría ser molesto para uno que otro Lo raro, en el póster salen Adam Sandler Eugenio Derbez Y Katie Holmes Pero también cuenta con la actuación de Al Pacino De hecho, sale mucho más que los últimos dos Tener a Al Pacino en tu película y no presumirlo Me parece ilógico, ¿no? Además, les aseguro que nunca más podrás volver a ver a Pacino Como aparece en esta película Los estrenos se adelantaron para este jueves Así que desde ahorita, desde este instante Ya te puedes lanzar al cine A ver a los vampiros bañados de diamantina Y a los hombres lobos lampiños Porque ya llegó Crepúsculo, Amanecer, parte 1 I, Edward Cullen Take you, Bella Swan For better or for worse To love To cherish The fetus isn't compatible with your body It's too strong And fast growing It's crushing you from the inside out Your heart will give out before you can deliver You did this I can't see Bella's future anymore We don't know what they've read We have to protect the tribe before it's too late You're the enemy now Sam won't hesitate You will be slaughtered I'm the one who loses you You have to accept what is You've given me no choice Una de las películas más esperadas Por toda la banda puberta del planeta Es la tercera parte de esta saga Donde Edward y Bella por fin se van a casar Y de paso Van a empezar a tratar de rechinar el catre Con todos los riesgos que esto implica Y tal vez se pregunten Bella se va a rajar en el altar Jacob se resignará ¿El amor de un vampiro y un humano es posible? ¿Edward por fin le dará el chupetón de la muerte a su amada? Todas estas y más preguntas se resolverán en esta película Lo bueno Les aseguro que todo el cine se llenará de suspiros Y gritos para los galanes de temporada Los galanes de moda Edward y Jacob Sí señores En esta historia llena de amor Con un toque de drama Tiene efectos de postproducción muy interesantes Como la forma en que crearon a los lobos Y el cambio radical que sufre la protagonista Lo malo Es demasiado cursi Por lo menos la primera parte de la cinta Parece una telenovela de Verónica Castro Todos son unos pinches volubles Cada cinco minutos les cambia el humor Yo sé que en la adolescencia pasan cosas raras, extrañas Cambia tu cuerpo Te sale bello donde antes no había Pero a veces ya es el colmo con estos cuates Lo raro Bueno ya no es tan raro que en este tipo de historias Muchas veces estas películas basadas en libros Al último capítulo En el último tomo Lo parten en dos Para hacer dos películas ¿Para qué? Para complazar a ustedes los fans Así que vamos a ver una cuarta película de esta saga Más adelante Oigan pero no todo es romance bizarro lleno de miel También se estrena otra para toda la familia Happy Feet 2 Pero hay muchas razones para bailar ¿Cuál es la mía pa? La única forma de averiguarlo es intentarlo Vamos hijo Agitemos este mundo Eric no estuvo tan mal Un pingüino que puede volar Eric por favor Mambo El busca una verdad suprema Tío Ramón Para que son los amigos Si no para reunir a padre e hijo Esta es la segunda parte de los pingüinos Que se rifan bien cabrón a la hora de bailar y de cantar Esta vez Mumble ya dejó de ser un teto inadaptado Y se ha convertido en papá De un pequeñito que también es un poco inseguro Pero el verdadero problema de esta película Es que todos los pingüinos quedan atrapados Entre gigantescos bloques de hielo Y adivinen quiénes son los que los tienen que salvar Coincidentemente es Mumble Su pequeñito Y dos amiguitos más que son los únicos libres Así que ellos se tienen que rifar Para poder rescatar a toda la colonia de pingüinos Lo bueno Una joya en técnicas de animación Una caricia a la retina Con detalles que los hacen únicos Si señores Esta es uno de los candidatos fuertes Para ganarse el Oscar el año que entra Tiene un chingo de mensajes bien padres Como creer en ti mismo La admiración a tus padres El valor de la verdad El valor de cumplir tu palabra El respetar a todas las criaturas vivientes Y nuevamente el soundtrack está de huevos Con voces muy chingonas Muy variaditas Como incluso la de Pink Que le da toda la ondita a la película Lo malo Tal vez para los pequeñines O algunas personas que no masquen muy bien el inglés Será difícil de comprender algunas partes Sobre todo en la versión doblada Porque combinan canciones que se cantan en inglés Con otras que se cantan en español Entonces A veces pierdes un poquito el hilo Pero está muy chingona Lo raro Los productores de Estados Unidos Se gastaron mucha lana En conseguir a tipos Actores de mucha fama Para hacer el doblaje Gente como Elia Wood Robin Williams Brad Pitt Matt Damon Sofía Vergara Y Hugo Weaving Mientras que aquí en México Ningún actor de renombre participó en el doblaje Llegó la hora de asomarnos a lo que viene en el 2012 Es un nerd Trepa paredes Y además Es un superhéroe The Amazing Spider-Man Peter What's going on? Ready to play God? Do you have any idea What you really are We all have secrets The ones we keep Ya que habíamos llegado a villanos tan cabrones y tan chingones como Venom y Carnage Pues que se les ocurre regresarnos la historia Ahora veremos a un nuevo Spider-Man interpretado por uno de los muchachitos que salió en la película de Facebook El chamaco Andrew Garfield Este hombre de araña tiene un nuevo look Y ya no saca telarañas salidas de su propio cuerpo En esta versión va a construir un aparatito para sacar sus propias telarañas Justo como lo vimos en la caricatura Pues a ver como le va a esta versión que según esto planea ser mucho más oscura y más verdadera Y ya para irnos despidiendo déjenme hacerles una recomendación de nuestra colección personal Esta es para los tortolitos y los enamoradizos Se llama Como si fuera cierto What are you doing? I've been sort of seeing someone that's not there You mean she's emotionally unavailable? Hello? Oh, you mean like a hallucination There's nothing worth stealing here I live here You can't live here Because I live here Are you seeing things that aren't quite real to you? No way, you don't exist So what kind of encounter did you have? Conor? Get out! I'm not leaving The power of Christ compels you You're gonna move that up You're dead! I think I would know if I was dead This is one of the most alive spirits I've ever been around Just Like Heaven o Como Si Fuera Cierto Es una comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon Que es bastante cotizada ahora Y Mark Ruffalo El que va a ser el próximo Hulk en los Avengers Es la historia de un güey todo deprimido Que llega a un departamento a vivir Y en eso se le aparece el alma de la inclina anterior Después de ello se desarrolla una relación de amor-odio Entre ambos protagonistas Teniendo un romántico desenlace Ah, que asco Bueno, si está cursi, pero vale la pena Yo creo que les va a gustar Así que ahí se las dejo para que la renten, la compren o la descarguen Ya nos vamos, no sin antes darte un obsequio Sí, se trata de un póster que me dio personalmente Adam Sandler Bueno, en realidad no, lo compré hace mucho tiempo Pero forma parte de nuestra colección personal Y hoy quiero que te lo lleves a tu casita Queremos que se lo lleve uno de los fans de La Lata ¿Y cómo te lo vas a llevar? Simplemente ingresando a nuestro Facebook oficial Al Facebook oficial de La Lata Acá abajo en la descripción te pongo La Liga Y ahí vamos a publicar la trivia con la cual te lo puedes llevar a tu casita Es el póster de una película de comedia con sabor agridulce De esta película que se llama Siempre hay tiempo para reír Y yo sé que te va a encantar Y que podría ser tuyo simplemente ingresando al Facebook oficial Y contestando la trivia que te vamos a poner Y aprovecho para felicitar a los que se ganaron anteriormente otros pósters Y ya vinieron por ellos Hola, ¿qué tal? Soy Juan Gracias a La Lata por mi póster de Troll Mi nombre es Rodrigo Alonso Me gané este póster respondiendo a las preguntas que formuló Alex Montiel En el programa La Lata El póster de Troll Te recomiendo que le piques acá donde está el botoncito de suscríbete Para que seas uno de los primeros en saber luego luego cuando subimos un video Yo soy Alex Montiel Síganme en el Twitter Pásenla chido Y nos vemos en el cine ¿Sabías qué? La película de El Hobbit Será dirigida por Peter Jackson Quien decidió filmarla en tercera dimensión Además cuenta con toda una familia de cámaras Son decenas Cada una especializada en diferentes tomas Y han sido bautizadas con su propio nombre El resultado lo veremos en diciembre del 2013